¿Qué tal mis amigos? Les saluda Pino Elizondo, propietario aquí del Pino's Bar. Ahí les vamos a aventar un corrido de Don Ramiro Cavazos, el músico más longevo de la música norteña. Don Ramiro Cavazos de los Doneños. Un saludo a él, a toda su familia. Le vamos a dejar este corrido que grabamos mi hijo y yo. Se llama Balta y el Mayo, para la gente que conoce de corridos. Ahí les va, Balta y el Mayo para ustedes. Balta y el Mayo andan de parranda, hace tres días que empezaron a tomar. De Culiacán trajeron los Coyonquis, los intocables vinieron Luis y Julián. Pero Bernardo mandó a traer los alegres, a los Doneños, los cachorros y cadetes. Porque ya Balta y el Mayo andaban bien fuertes, ya varios días tenían de parrandear. Y los alegres cantaron ojitos verdes, seis pies abajo se aventaron los Doneños. Y los cachorros, ese corrido de Balta, y los cadetes, dos coronas a mi madre. Pero la banda les tomó tristes recuerdos. Los intocables, el corrido de Lamberto, Luis y Julián, Catarino y los rurales. Y los compadres le tupían a la tomada. Y los alegres cantaron ojitos verdes, seis pies abajo se aventaron los Doneños. Y los cachorros, ese corrido de Balta, y los cadetes, dos coronas a mi madre. ¡Gracias!